Nos estábamos mareando. David S. Goier explica por qué fracasó el universo de superhéroes DC en una época de inestabilidad de New Warner. El guionista de El Hombre de Acero siempre pensó que el camino adecuado era rodar una secuela independiente de la película de Henry Cavall. Pocas cosas peores pueden hacerse a la hora de levantar un proyecto que intentar copiar de peapa los pasos que ha seguido la competencia directa. Puede que, en alguna que otra ocasión, la triquiñuela funcione y se traduzca en éxito, pero esto no fue, ni mucho menos, lo que le ha terminado ocurriendo a la gente de Warner Bros. Con su malogrado DC Extended y Unaverse, que está a punto de despedirse con Aquaman 2 antes de abrir paso a la era GAN. Durante la jugosa entrevista que ha concedido al podcast Happy Sad Confused, en la que desveló que había escrito una película de Star Wars para Guillermo del Toro, el guionista David S. Goier ha reconocido que la gente de Warner debió haber apostado por crear una secuela independiente de El Hombre de Acero y no por levantar su propio universo compartido al estilo Marvel. Según ha contado Goier, el estudio presionó al ala creativa para apostar por un gran arco narrativo desarrollado entre varios largometrajes, aunque las circunstancias en la casa Warner no eran las adecuadas para una visión tan ambiciosa. Se la presión que recibimos de Warner Bros., que era, necesitamos nuestro universo cinematográfico de Marvel. Necesitamos nuestro universo cinematográfico de Marvel. Y yo decía, no corramos antes de caminar. Lo otro que fue difícil en ese momento fue que había una puerta giratoria de ejecutivos en Warner Bros. Y dice. Cada 18 meses llegaba alguien nuevo. Nos estábamos mareando. Cada persona nueva decía, vamos a por algo más grande. Además, el escriba de El Caballero Oscuro y la propia El Hombre de Acero desveló que llegó a presentarse un plan con 20 largometrajes que debían estrenarse a lo largo de la siguiente década, sin haberse escrito aún uno solo de ellos. Recuerdo que en un momento, la persona que dirigía Warner Bros., en ese momento tenía un plan que presentaba las próximas 20 películas para los próximos 10 años. Pero ninguna de ellas se había escrita todavía. Fue increíble cuánta arquitectura se estaba construyendo en el aire. Así no es como se construye una casa. Finalmente, la historia ha terminado dando la razón al bueno de Goyer. Poco a poco, el DCEU fue deshinchándose hasta colapsar con la situación de Saxena Aydar en Liga de la Justicia y su reemplazo por Yas Huedan. El primer clavo en el ataúd para un macroproyecto que tendrá su próxima oportunidad a partir de 2025 de la mano de James Gunn y Peter Safran. Esperemos que corra mejor suerte.